Este es el cuarto episodio de esta serie que estamos haciendo sobre sanación interior de nuestra alma, sanación de nuestras heridas que todo el mundo tiene y no hay que asustarse de ellos sino que tenemos que ser conscientes de que verdaderamente tenemos un corazón herido, ¿verdad? Muy bien, si la providencia de Dios te trajo a este vídeo yo te aconsejaría que veas primero los anteriores porque así vas llevando, mejor dicho, este proceso junto con todos. Muchas veces tenemos una idea errónea sobre el sacramento de la reconciliación y pensamos que este es como un tacho de basura donde yo tiro todos mis pecados o en el peor de los casos es un pase para la comunión, para poder comulgar. El catecismo de la iglesia católica lo define como un sacramento de sanación. Muchas veces nos olvidamos de eso. Por eso te invito a que te quedes en este vídeo para aprender juntos cómo incorporar este sacramento de sanación a este proceso que estamos haciendo de la sanación de nuestras heridas. Yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que me conoces sigo siendo el mismo peregrino gris. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy bien, una vez que tú vienes haciendo esta oración de sanación en el mismo horario y en el mismo lugar durante un periodo considerable, te digo por lo menos un mes supongamos, ¿no? O cuando vos lo creas oportuno vas a recorrer, a recorrer, a recurrir, a recurrir al sacramento de la reconciliación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso acá te voy a presentar varios pasos a seguir para que puedas, digamos, disfrutar de este momento de sanación interior. Es importante que antes de ir a la confesión tengas en cuenta estos tres pasos. Primero, te aconsejo de que busques un sacerdote de confianza. No es que, ¿viste? Vas a un lugar, me voy a confesar la cola de gente, la fila de gente, el sacerdote no tiene tiempo. Entonces, tiene que ser una experiencia más o menos agradable. Para eso tenemos que prepararnos y preparar también al sacerdote. Por eso es importante no solamente que sea un sacerdote de confianza, sino que también sepa que vos estás haciendo un camino de sanación interior. Un día lo agarras al cura y le decís, padre, ¿sabes? Estoy haciendo un camino de sanación interior. Me gustaría un día de estos confesarme con usted. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Para cuando vos llegues a confesarte, no le caigas de sorpresa o no se sorprenda por lo que le vas a decir o cómo le vas a decir las cosas. Que es los siguientes pasos que vamos a ver. No te preocupes. Espera, espera un momento. El segundo paso es entonces acordar el día y el horario de la confesión. Vas al sacerdote y le decís, padre, a mí me gustaría, estoy haciendo un proceso de sanación interior y a mí me gustaría confesarme con usted. No sé si tendrá algún tiempo, en algún momento que podamos realizar la confesión. Cuando el sacerdote te da el día y el horario, entonces a partir de ahí comenzas a rezar por el sacerdote. Para que el Espíritu Santo hable a través de él. Empezas o inicias a rezar por ese día de la confesión. Para que el Espíritu Santo obre verdaderamente en ese momento. Y no haya interferencias extrañas. Durante la confesión vamos a seguir la estructura de las oraciones que hemos aprendido en el episodio número 3. Obviamente se hacen los pasos normales de la confesión. Una vez que estoy ahí con el confesor, entonces puedo comenzar mi confesión diciendo. Quiero colocar en este sacramento de sanación y de perdón todas las personas que me han herido. Las perdono. Y todas las personas que yo he herido pido perdón por el mal que les he hecho. Aclaración. Acá no hace falta que yo nombre a todas las personas. Lo que puedo hacer es llevar mi cuadernito. Decir, bueno, acá están anotadas todas estas personas. Si quiero lo digo. Si no, no hace falta eso. Porque yo ya sé y el Señor ya sabe cuáles son esas personas. Tampoco me tengo que enredar. Recuerden en las historias. No voy a contarle al sacerdote toda mi vida. No es una sesión psicológica. No estoy con el psicólogo. Estoy delante. Tampoco es dirección espiritual. Es el sacramento de la reconciliación. Entonces tengo que ir al pan pan y al vino vino. Taca, 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 taca. Punto. Sin tantas vueltas. Perdono a las personas que me han hecho daño. Y pido perdón por las personas a las cuales yo le he hecho daño. Y punto. Basta. Solo si el sacerdote me hace alguna pregunta. Entonces ahí aclaro las cosas que voy a decir. De lo contrario, solo voy nombrando. Porque si no, la confesión va a durar dos mil horas. Y la confesión no debe durar mil horas. No hace falta eso. ¿No? Luego voy a decir. Pido al Señor por medio de este sacramento la sanación de las heridas que en mí provocan. Y ahí inicio a nombrar. La ira. El egoísmo, por ejemplo. El odio hacia mí mismo, el no amarme, el resentimiento, la tristeza, el miedo, la falta de confianza en Dios. ¿Qué sé yo? Todo lo que yo fui trabajando en mi oración personal. ¿No? Puedo decir también de pido en este sacramento o coloco en este sacramento toda herida que me lleva a caer en la droga, en las adicciones, en la pornografía, en el alcohol. ¿Qué sé yo? Voy poniendo todo lo que yo trabajé durante este tiempo. No sé por qué muevo tanto las manos. Una vez que nos hemos confesado, entonces pedimos perdón, rezamos el acto de contrición y el sacerdote nos va a dar la penitencia. Cumplimos la penitencia y aconsejo aquí que delante del Santísimo, si es posible, vamos a realizar la oración de gracias y la oración de alabanza que hemos aprendido en el episodio número 3. Y concluimos este momento, digamos, del sacramento, de la reconciliación o en este momento tan particular con la oración de confianza, que también aprendimos en el episodio número 3. Que si no te acordás, podés volver a verlo. Luego entonces de todo esto, nos volvemos felices y contentos a nuestra casa. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sanado y tenemos que creerlo firmemente porque ese es el poder de los sacramentos. Por eso, mi querido peregrino y peregrina, heridos y sanados al mismo tiempo, si te gustó el video, regalanos un like. Y si crees que esta clase, esta serie de video puede ayudar a muchas más personas a alcanzar la sanación interior, entonces compartilo en tus redes sociales, con tus amigos y por qué no también con tus enemigos. Porque así nos ayudas a nosotros a que el mensaje llegue a muchas más personas. Cuando nosotros hacemos un tiempo de purificación física, por ejemplo, cuando queremos purificar el hígado, tenemos que seguir ciertos pasos, ciertas dietas. Lo mismo si queremos bajar de peso, tenemos que seguir, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que hacer dieta, ¿no? Entonces, también sucede eso con el alma. En este proceso de sanación interior, hemos aprendido algunos ejercicios en estos episodios, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, ejercicios a realizar. Pues bien, entonces nosotros también tenemos que aprender ahora a llevar una dieta para la sanación del alma. Si quieres saber cuál es esa dieta, te invito entonces a que veas el próximo video. Yo soy un peregrino gris, más en este mundo, paz y bien y aportarse bien. Sé que pueden. Chau, chau.